Una coalición, invas, ilegales, contrabandistas, campionistas, ¿por qué no luchan por esta verdad? Esta es la verdad, esta es la justicia, ¿por qué no trajeron documentos como estos? Porque saben que es la verdad y no hayan hecho nada por la familia. No trabajan, vagabundos, irresponsables de lo que son, no trabajan.